El Harrison Armory Napoleon todavía no ha encontrado su Waterloo. Es un mech pequeño de solo tamaño medio, pero a pesar de ello tiene 7 puntos en sistema, una buena puntuación de salvación con 11, a pesar de que tiene una vida un poco escasa, 6 pero 2 puntos de armadura, lo que nos da un mech que es moderadamente frágil solo en las condiciones adecuadas, si no es bastante resistente. El truco del Napoleon son los escudos. Tiene sistemas que le permiten tener escudos más grandes, escudos más poderosos, escudos coger otros escudos de otra gente y hacerlos más fuertes, compartir sus escudos con el resto del mundo, hacer un mega escudo gigantesco, escudo, escudo, escudo. Los sistemas que tiene y sus armas adicionales dentro de la licencia son más escudos todavía, escudos que impiden el paso de las armas, el paso de la luz, escudos que sellan un trozo de mapa por completo de forma absoluta e inamovible. Este básicamente es un muy buen mech para controlar ciertas situaciones y manejar un poco el flujo de la pelea. Si quieres que tu personaje no muera nunca, utiliza el Harrison Armor y Napoleon. Esto ha sido Lancer en un minuto.